Y por los caminos de los incas, llegamos al Cusco, donde están mis hermanos cusqueños, mis lindas cuscolitas, Guayqui Guayquicha, aquí te canta, en este hermoso homenaje, Anitta. Santibanes, rumba a producciones. Cuerpo soltero, ¿por qué no descansas? Noche y noche, pasas mala noche, este cuerpo mal agradecido. Noche y noche, pasas mala noche. Noche y noche, pasas mala noche. ¡Ay, soltero! Cuerpo soltero, ¿por qué no descansas? Noche y noche, pasas mala noche, este cuerpo mal agradecido. Noche y noche, pasas mala noche. Noche y noche, pasas mala noche. El cielo está en un plato, parece que va a llover. Mi alma está con cojada, parece que voy a llorar. ¡Ya no llores! Los días te están pasando, los meses te están pasando. Mi juventud marcha y tanto, como las flores del campo. ¡Ya no llores, Anitta! ¡La ciudad imperial del Cusco! Dicen, 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 dicen que me amas. Dicen, 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 dicen que me amas. Si tú me quieres, ¿por qué no me besas? Si tú me amas, ¿por qué no me abrazas? Con cariño para Aurelia Canchi y nos vamos al Cusco, ciudad imperial. ¿Tú qué dices, Tania Maguña Vargas? Con su imponente Machu Picchu, el más fiel testimonio de la grandeza Inga. ¡Eso! ¡Ursus Guapaya! ¡Unda tropical! ¡Siempre con lo nuestro! Y con Rumba Producciones ¡Sí o no! ¡Horlando Santibáñez! ¡Cómo se baila y cómo se goza! ¡Con Anita Santibáñez! Palmas y palmas ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esa vueltecita, mi amor! ¡Esa vueltecita! ¡A ver! ¡Esa vueltecita! ¡Oiga! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale duro! ¡Ajá! ¡Esa! ¡Con Rumba Producciones! ¡Y ahora! ¡La gente linda de Arequipa! ¡Esa vuelte! ¡Blanca Ciudad! ¡Eterno Cielo Azul! ¡Puro Sol! ¡Arequipa! ¡Canta, canta Anita! ¡No se admiren de mí, al verme que en esta suerte! ¡No se admiren! ¡No se admiren de mí, al verme que en esta suerte! ¡Cae el árbol más froncoso, el edificio más alto, hay justo cielo! ¡Cae el árbol más froncoso! ¡Cae el árbol más froncoso, el edificio más alto, hay justo cielo! ¡Cae el árbol más froncoso, el edificio más alto, hay justo cielo! ¡Cae el árbol más froncoso, el edificio más alto, hay justo cielo! Somos humildes juguetes y cabruchos del destino, ay justo cielo Ayer creí que todo lo tenía, sin embargo hoy no tengo nada El amor que tanto amaba es causa de mis pesares, ay justo cielo Esa gente aguerrida y emprendedora, orgullosa de su misti, Arequipa Para la gente linda de Chukibamba, ahora Hoy día me toca a mí, mañana quizás a ti Hoy día me toca a mí, mañana quizás a ti Todos llevan un calvario, dentro de su corazón, ay justo cielo Todos llevan un calvario, dentro de su corazón, ay justo cielo Ayer yo fui muy dichoso, hoy día muy desgraciado El amor que tanto amaba es causa de mis pesares, ay justo cielo Y como canta Arequipa Ay llorando, llorando, no más estás, ay no llores, no llores porque me voy Ay llorando, llorando, no más estás, ay no llores, no llores porque me voy Ya no llores, ya no sufras porque nunca me voy a ir Es eso A zapatear al estilo de Anita Santibáñez Con muchas ganas Con elegancia, corazón ¡Qué bonito! Así nos gozamos Tú que vistes mil perros Y Jesucito Ortega ¡Dale con gusto! ¡Eso sí! Y llegaron los fanáticos de Anita Santibáñez Desde la ciudad incontrastable de Huancayo ¡A zapatarse ha dicho! ¡Hola! Te muero de inmensa tristeza Mientras que tú gozas en medio de halagos Corazón de piedra Me muero de inmensa tristeza Mientras que tú gozas en medio de halagos Corazón de piedra ¡Así! Recuerda que ambos fuimos pobres Cuando nuestras almas se amaban de verdad Recuerda que ambos fuimos pobres Cuando nuestras almas se amaban de verdad Recuerda que nos conocimos pobres Y no te importaba el dinero Ahora que tienes Ya te has olvidado de mí ¡Corazón de piedra! Mi suerte no tiene remedio Mientras que tú vives en medio de sueños Corazón de piedra Mi suerte no tiene remedio Mientras que tú vives en medio de sueños Corazón de piedra Amores sobran en mi vida Pero yo te quiero Corazón de piedra Amores sobran en mi vida Pero yo me muero De inmensa tristeza Esta es la pura verdad Amores sobran en mi vida Pero tú me robaste el corazón Grato guancaíno Y nos vamos por todo el centro del Perú ¿Cuál será tu vida? ¿Qué será tu mundo? Cuando yo me vaya Corazón de piedra ¿Cuál será tu vida? ¿Qué será tu mundo? Cuando yo me muera Corazón de piedra ¡Eso! ¡Eso! ¡Palmas y palmas! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ya! ¡Eso! ¡Eso! ¡Que no digas! ¡Ahora! ¡Uiga! Con cariño, aquí zapatea Clarisa Palomino ¿Qué dices tú, Irene Sánchez? Con más gusto, con fronza y elegancia ¡Ay, qué bonito! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Huancayo! Con su cerrito de la libertad ¡Su calle real! ¡Recuerdos que nunca olvidaremos! ¡Qué bonito! ¿Qué tal, guapeo? ¡Otra vez, a ver, que se escuche! ¡Ahora! ¡Buena, guancito! ¡Otra vez! ¡Eso, eso! ¡Baila conmigo, zapatea conmigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Jacky Pardo! ¡No te dejes, no te dejes! ¡Eso! ¡Vamos, Marlene y Riquet! ¡Bailando, bailando! ¡Echa, eso! ¡Y llegaron los carnavales! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Chaira, chaira, chaira, chaira! ¿Y dónde está mi gente bonita de Acucho? ¡Ay, Acucho, te quiero mucho! ¡Eso, ay, ey, 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 ey! ¡Ya, vamos a jugar carnavales con Marita Santibáez en el escenario, ¿eh? ¡Primero que nos cante, a ver! ¡Cómo canta, Anita! ¡Ahora! Vengo a tu encuentro, desde Ayacucho, viejo para verte, llena de ilusiones Y amarnos tiernamente al sol y a la luna Y amarnos tiernamente al sol y a la luna ¡Chaira, chaira, chaira, chaira! ¡Ey, ey, 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 eso! ¡Vamos, Anita! ¡Ya ya chaya, muñe, cae, chia, ting, kungúni! ¡Ya ya chaya, muñe, cae, chia, ting, kungúni! ¡Guatán, guatán, quiyang, quiyang, iyang! ¡Amanyadis das Marchy! ¡Guatán, guatán, quiyang, quiyang, iyang! ¡Amanyadis das Marchy! ¡Agua, agua, agua! ¡Talgo, talgo, talgo! ¡Anita, Anita, a ver, a ver! ¡Eso! Ay, 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 Gabrielito Tahuara, cómo se goza en Guamanca y Acucho La ciudad de las iglesias, cuna de la libertad americana Aquí la que vas volando, llévame tus alas Aquí la que vas volando, llévame tus alas Hacia el horizonte, donde mi amado está Hacia el horizonte, donde mi amado está Ese chico ya está apareciendo ¡Eso! Faltan pocas horas para retirarme Faltan pocas horas para retirarme A los lindos brazos de mi llamañagüí A los lindos brazos de mi Zucuzúa Zucuzúa, robas mi corazón La ciudad de músicos y trovadores Ayacucho, donde se baila el verdadero carnaval Ahora vamos a cantar con Manita Santibáñez Todos, y dice Desde lejos he venido Desde lejos he venido Solamente por quererte Solamente por amarte ¡Qué bonito canta mi Perú! ¡Ahora! Eso tú no reconoces Eso tú no reconoces Orgulloso, tu amaneo Orgulloso, ayacuchano ¡Sigue, sigue cantando! Si tú me quisieras Como yo te quiero Si tú me quisieras Como yo te quiero Te daría la llave De mi corazoncito Te daría la llave De mi corazoncito ¡Vamos chicas! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos chicas! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Y quién anda bailando los hombros a las mujeres? ¿Qué dicen, ah? ¡Anitas! 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 Eso, eso, baila, goza, dale Con auténtico estilo y calidad Anitas Santibáñez Para todo el Perú ¡Viajando! Por nuestra patria ¡Ahora, chicos! ¡Es, es, 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 es! ¡Ey! 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 ¡Talco, talco, serpentina! ¡Agua, agua! ¡Y nos vamos! ¡Gracias Perú! Esta historia continuará con la niñita Santibáñez ¡Y traece la puerta de la niñita ahí! ¡Y! ¡Y! ¡Esa palmas! ¡Gracias Perú! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud señora! ¡Gracias!